113.813 aragoneses han sido diagnosticados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Son 2.863 más que hace dos semanas, de acuerdo a los datos que el Gobierno de Aragón ofrecía al cierre de la edición de este informativo. En concreto, en la última jornada se notificaron 332 nuevos casos, nueve más que el miércoles, cuando se realizaron 2.883 pruebas. La distribución de esa jornada era de 263 casos en Zaragoza, nueve en Teruel y 47 en Huesca. Del total, el 49% era sintomático. Asimismo, se dieron 196 altas epidemiológicas. Desde el viernes pasado, en la comarca del Giloca no se ha notificado ningún nuevo caso positivo, mientras que la incidencia acumulada de los últimos 14 días en el Centro de Salud de Calamocha es de cero casos por 100.000 habitantes. Respecto a la situación en los hospitales, según los últimos datos del Gobierno de Aragón, hay 307 camas ocupadas por pacientes COVID, 42 son de camas UCI, siendo 11 menos que hace dos semanas, y 265 corresponden a camas en planta, 49 más que hace 14 días. De acuerdo a los últimos datos, hay seis ingresados en el Obispo Polanco de Teruel, ninguno de ellos en UCI. El San José no registra ningún ingresado por COVID y el de Alcañiz desciende a tres pacientes. La tasa de letalidad se sitúa en un 3%. En total se han registrado 3.367 fallecimientos, 2.466 en Zaragoza, 466 en Huesca y 412 en Teruel. La provincia turolense suma cinco fallecidos en las últimas dos semanas. Respecto a la situación de la vacunación en Aragón, se han administrado 294.171 dosis, un 86,55% del total de las suministradas, con una reserva estratégica de 6.000 dosis, según los últimos datos de la DGA. En cuanto a la situación de las residencias en la comunidad, desde que comenzó este segundo periodo de brotes han fallecido 766 personas en las residencias de mayores, sin contabilizarse fallecimientos desde hace varias semanas. Y a día de hoy hay un solo brote abierto en una residencia de Zaragoza, que afecta a seis personas, de los que cinco son residentes y el restante es un trabajador. En los centros escolares de Calamocha, el Colegio Público Ricardo Mallén no registra ningún caso positivo entre sus alumnos. Tampoco hay ningún contagiado en el Instituto Valle del Giloca.